Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Hey que onda banda, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Pumas En partido correspondiente a la semifinal de edad de la Liga MX Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que el Cruz Azul vencerá a los Pumas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, a cual de estos dos equipos es al que apoyas Si apoyas al Cruz Azul o si apoyas al Pumas, coméntalo aquí abajo en la caja de comentarios Amigos, quien se está al final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal, y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX Así como los del Cruz Azul y del Pumas Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete Y bueno cracks, el día de hoy tendremos un partidazo Cuando el equipo de Cruz Azul busque aprovechar su condición de local Al recibir al equipo de Pumas En las semifinales de ida del Torneo Guardianes 2020 Amigos, antes de pasar a los horarios en la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, Cruz Azul y Pumas abren su serie de semifinales Del Torneo Apertura 2020, este jueves 3 de diciembre Cuando la máquina reciba a los Aure Azules en cancha del Estadio Azteca Amigos, el partido de ida de la Liga MX Se disputará en punta de las 9pm hora del Tiempo del Centro de México Y a las 7pm hora de California Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo Cuando el equipo de Cruz Azul busque aprovechar su localidad Al recibir al equipo de Pumas en partido correspondiente a las semifinales Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno cracks, como ya se los mencioné El equipo de Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca a los Pumas Amigos, este partido dará inicio a las 9pm hora del Tiempo del Centro de México Y a las 7pm hora de California Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul Los dirigidos por Robert Dante Silvoldi Llegan a este partido amigos, no tan motivados Debido amigos, a que en la serie de cuartos de final No les fue tan bien O bueno, podría decirse que les fue regular Ya que como recordaremos, en el partido de ida Les tocó visitar a Tigres en el Estadio Universitario En esa ocasión, los golearon 3 a 1 Y en el partido de vuelta Que se jugó el domingo pasado en el Estadio Azteca Fue ahí donde a la máquina no se le vio nada bien Ya que perdieron por la mínima diferencia 1 a 0 Amigos, a pesar de que los Tigres lograron avanzar hasta las semifinales Al director técnico Silvoldi Vaya que le preocupó ese marcador Ya que el Cruz Azul no está para perder Y menos en estas instancias Es por ello amigos, que el día de hoy El Cruz Azul buscará aprovechar su condición de local Para sacar el triunfo Y llegar con fuerza al partido de vuelta Y bueno banda, dicho todo esto El partido entre Cruz Azul y Pumas Correspondiente a la semifinal de ida Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN, en este caso será el Canal 5 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7pm hora de California O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides de darle un buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!